Saludos al compadre, acá vamos a decirle lejos, saludos a toda la gente, a todos los amigos que tenemos acá para hacer una salsa de alejado, ponemos las imágenes, ya no han elegido la escuela, 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 la escuela. Nosotros nos ha enseñado a todos los que nos han aprendido en las filas, son un articular escográfico, dos locos que se dan a un decisión, vamos a oírse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!